Te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibren Te gusta Que vibren Está vibrando ¿Qué te gusta? Acelero Te gusta Tienta fue otra con esta mamá sota No te haga que la beba se te nota Te gusta cuando muevo mi chapota Perdón, dile a tu jefa que cuida si se sofoca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces evitemos el roce Por favor, evítame un problema Que siempre te aparece cuando bailo y te quema No te pongas brutis, baila No te pongas brutis, baila No te pongas brutis, baila Baila, 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 dale No te pongas brutis, baila No te pongas brutis, baila No te pongas brutis, baila, dale, baila El vibrador Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? ¿Te gustan que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? ¿Te gustan que vibran? Ah, 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 ah Te gustan Ah, 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 ah Que vibran Ah, 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 ah Estás vibrando Ah, 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 ah Acelero Oh, 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 oh Vamos a enseñar a bailar, coloco en la chapa pa' atrás Moviéndolo de lado a lado, que yo quiero en manga y lo tenemos frustrado Con las manos en la rodilla, que somos la mami que brilla Le gusta en la chapa que vibra, a tu jebo le gusta, cuidao si te quilla A tu jebo le gusta, a tu jebo le gusta, a tu jebo le gusta, cuidao si te quilla Te gusta, a tu jebo le gusta, a tu jebo le gusta, a tu jebo le gusta, cuidao si te quilla Te gusta, que vibren, estás vibrando, acelero Papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, te gustan que vibran, papi te gustan las chapas 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 que vibran, te gustan que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan que vibran, papi te gustan las chapas 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 que vibran, papi te gustan ¡Mamoh! ¿Vamos a galak? ¡Galak! 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 ¿Estás vibrando? ¡Galak! ¡Olé! ¡Toma uno! ¡Galak! ¡Lo voy! ¡Lo voy a hacer! ¡Súper! ¡Súper! ¡T Cocés! ¡Túper! ¡Túper! en Berlín, mira, mira, aquí tenemos Mami, Miss Tattoo, la señorita de los bachatas, Vicky, Manny, Pilar, ¿qué vas a hacer? ¡Mami! ¡Mis Italien! Viene mi amigo, un nuevo fan de Zumba y un espontáneo, Mr. Sarf. José también, un regalo público, mira, sin extra que vienen por nosotros. Un chiquito. Un chiquito, hola. Siempre hay un auto, va a ir. Ok, tenemos un espacio, nosotros estamos aquí, porque es un espacio, ¿sí? No, además tenemos un Tf-Track, es decir, ¿quieren Llegar, Funs y Coro, por mí? Extra bonus, extra bonus, ¿no? Extra bonus, ¿no hagan mal? Ya, ¿no hagan mal?